¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para en fin, intercambiar opiniones, experiencias, anécdotas. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Miguel, el querido Coburza, el querido 09 Michael, bueno, Juanpi, Juanqui, Adriano, Ubaldo, Pablo, Pablo de Villa Carlos Paz, los Nikos, Nikos Carone, el otro amigo Nico, bueno, entre tantos otros, Marcos, Frankos, hay Marcos y Frankos con buena onda mirando los videos del canal. Así que nada, el saludo a todos, el querido Miguel, entrañable amigo y colaborador del canal, responde prácticamente a la perfección o como los respondería yo a algunos comentarios, cosa que me ayuda mucho porque es una palabra válida, una palabra respetada, porque tiene peso, tiene valor y tiene fundamento lo que responde y bueno, prácticamente me da una mano para que algunos amigos que por ahí preguntan algo tengan una respuesta y yo por ahí en las tareas cotidianas estoy siendo un poco ingrato. Siempre llega mi respuesta pero quizás llega un poco tarde, me tengo que poner al día con la respuesta en los comentarios, los mensajes en Instagram. Les pido por favor, yo voy a responder, no me los borren, no me los eliminen, no me bloqueen, es así, a veces no tengo el tiempo como para responder alguna cuestión, algunas cuestiones que ustedes me preguntan, ameritan un videíto, una charlita como para poder esclayar y desarrollar el tema, bueno, yo sé que a veces se necesita una respuesta un poco inmediata y un poco exacta sobre determinado cuál tema, pero bueno, uno tiene sus obligaciones y a veces se atrasa, pero me pasa que cuando voy a querer responder ya estoy bloqueado, ya estoy eliminado, pero bueno, gente, el saludo a los amigos, a Pablo de Villa Carlos Paz, Ubaldo, bueno, Roberto, querido Tito Rojas, Adriano, Adrián, Diego, muchos amigos que verdaderamente bancan la toma, a los amigos que no les gusta más, por decir amigos, a los que no les gusta la presentación, bueno, esto es así, yo el saludo a mis amigos, lo voy a hacer siempre, porque bueno, por gente como 09 Michael, verdaderamente el canal llegó hasta donde llegó, cosa que no le apunto a nada, simplemente a que esas personas que uno fue fue ganándole aprecio y fue incorporando a la vida, a la cotidianeidad, nada, hoy en día siguen formando parte de esta pequeña comunidad que se llama Siciliano en su taller, Siciliano soy yo, este es mi taller, no hay demasiada originalidad en el título, en una época decía esa presentación, bueno, gente, hoy día de trabajar en plomería, muchos dirán, ¿por qué no le mandaste termofusión? estabas ahí, roscando en las alturas, engrampando en las alturas, bueno, no pasa nada, son tareas que hay que desarrollar, la verdad que fue una linda tarea, una linda experiencia, experiencia ya he vivido un montón de veces, ¿no? es el caño de carga de un, llamémosle triplex, o sea, una propiedad con tres niveles y bueno, el tanque está por allá arriba, entre una cosa y otra, estábamos las herramientas y yo a 10 metros de altura trabajando, cosa que no ha pasado, ha pasado más de una vez, pero bueno, hay que tener determinadas precauciones porque la altura a veces es peligrosa, en el caso de plomería, bueno, por ahí uno si bien el riesgo está, pero es menor, pero a veces en esa misma situación hay que armar automáticos y ese tipo de cosas, automáticos de tanque o bombas presurizadoras y por ahí está el riesgo eléctrico y bueno, además de la caída, se puede suscitar una descarga y que uno tenga que, por impulsos nerviosos, caer que sería un desastre, una porquería, la verdad que hay que tratar de evitar y cuidarse un poco en lo que es esos accidentes, pero bueno, fue un desarrollo bastante satisfactorio, bastante rápido están todos los videos cortitos, todos los shorts, creo que le llaman, sí, shorts, no es que me hago el que no sé porque alguna vez, siempre estás diciendo, creo esto, creo lo otro, creo, porque se me mezclan con los de Instagram que a veces también comparto acá, dado que por ahí me permite poner algún sonido, alguna frase y ahí le llaman Reels, son videos cortitos que no llegan al minuto pero bueno, no tengo la tecnología ni los conocimientos para ponerle músicas copadas y hacer efectos y que los destornilladores se vean en color y todo el resto en blanco y negro como bueno, otros canales quizás un poco más prestigiosos esto es así, como digo siempre, una charla de taller, entre amigos hoy sinceramente, esta charlita se va a subir un poco tarde yo ya me había ido a mi casa, ya me quedé en el taller estoy restaurando, va a ser una sorpresa, pero bueno, estoy restaurando una moto Puma no es mía, es de un cliente que llegó a través de mi amigo Jorge mi amigo Jorgito, ustedes saben que tenemos el taller de restauración ya lo conté varias veces, pero bueno, le presté un taller le puso algunas herramientas, obviamente él tiene sus herramientas pero no tenía un lugar donde desarrollar sus restauraciones dado que bueno, por distintos motivos tuvo que dejar el lugar donde estaba y yo, como tenía el taller de la Ponderosa, el taller de Antonio se lo di, se lo se di, se lo presté después de arreglar algunas cuestiones pero lo que voy, esa moto llegó por intermedio de él él no hace ese tipo de restauraciones él está más en lo que es motos japonesas de los 80, de los 70 conoce mucho de Daytona y de onda que vos que tenés eso conoce, son sus favoritas él está en otro estilo pero bueno, nada estoy restaurando una moto Puma de primera generación que créanme que me trae bastantes recuerdos pero a lo que iba con todo esto es que yo ya me había ido a mi casa y estaba por comer algo y digo, no puedo dejar a los amigos sin la charlita quizás sea una charlita con poco contenido técnico o con poca descripción de herramientas dado que me vine de mi casa simplemente para charlar un rato con ustedes venía pensando en el camino digo, por ahí agarre alguna llave Stanley alguna llave Bremen, alguna llave Crossmaster alguna llave Eurotech alguna llave Baco todas marcas que por ahí se puedan conseguir hoy en el mercado WorkPro, Irimo una unidad de cada una y a empezar a hablar un poco sobre llaves dado que hoy me apareció no es un plagio es una idea me apareció un video del amigo Gregorio Casa excelente canal excelente canal un científico un científico un video donde habla de distintas llaves que él ha comprado ha tenido en su historia y bueno me venía caminando y digo agarro una de cada una las escribo a grosos modos y después hago el video con la evolución dado que como ustedes saben yo hago distintas tomas de contacto hago una primera toma de contacto espero un periodo de tiempo cuando veo que cambian algunas cosas de su anatomía o por ahí cambian calidades líneas por ahí trato de comprar la línea siguiente para bueno poder dar fe o no de si la marca mantiene su calidad si involucionó evolucionó en fin vieron como hago jubilo algunas herramientas de hecho estoy por jubilar las dos Stanley que están trabajando conmigo hoy en plomería tengo ganas de jubilarlas muchos amigos amigos que me conocen me frecuentan me dicen vos esas pico de lor las pensás jubilar vos estás loco no están ni usadas ya tienen horas y horas de trabajo en la tierra se merecen descansar vos estás loco pero a mi me gusta sacar de la caja una herramienta que cuando yo la quiera volver a utilizar la bajo el tablero y sigue funcionando a la perfección si bien no muestran ningún signo de fatiga pero bueno yo considero que ya cumplieron con las tareas y nada después compraré algunas más Stanley doble cremallera siete posiciones de las cuales soy bien enamorado no tengo nada que no tengo nada por qué ocultarlo que ya todos lo saben pero bueno a lo que iba es que tenía ganas de hacer ese video con las distintas llaves las distintas marcas que hoy se pueden comprar en el mercado obviamente después vengo prometiendo hacerlo con Dowidad Razzelli Enzik Inafor tema Baco me gustaría meterme pero Baco hay algunas marcas que los amigos los amigos del canal hay algunos que por ahí no están ni suscriptos pero son muy sensibles ante por ejemplo Baco la marca N ya la conocen y es como pegarla a la madre en el caso que a Merite a Baco que se le puede que se le puede objetar a una llave Baco pero desgraciadamente y todos lo sabemos hubo una involución de la marca porque les puedo asegurar que agarran una llave Baco PU de los años setenta ochenta no hay las de los ochenta por ahí son medias tibias tibias le llamo a no que sean malas en calidad simplemente que decía pongamos de trece Baco PU trece del otro lado trece Baco PU trece pero hay unas que dicen acero especial industria argentina cromo y son unidades hermosas y si las comparamos con las chinardas china vamos a llamarle porque chinardas chinardas en este canal es despectivo con las chinas de hoy en día y uno se siente que no está teniendo una Baco en las manos cuando a mí me llegaron las herramientas que yo mandé mis UD zafadas que me costó muchísimo desprenderme de algunas mis UD mis PU mis PS que todos lo vieron está el contenido en el canal en este caso si les tengo que decir búsquenlo porque no lo puedo hacer de nuevo yo mandé mis unidades que por ahí si estaban desbocadas pero formaban un lindo lugar en el tablero a modo recuerdo no sé si me explico o si se imaginan mi tablero mi tablero es a la antigua madera clavo que fui cambiando el largo y por ahí está en el primer lugar o sea está contra el tablero y después todas las unidades funcionales pero formaban un lugar afectivo que interesante pero por el canal dije voy a ver si puedo probar la garantía de Baco con los resultados que ustedes conocen o sea se involucraron del caso me enviaron unidades nuevas se llevaron las las unidades viejas las unidades dañadas cumpliendo con la garantía de por vida que prometía la marca y muchos me costó ahí un par de amigos que se fueron entre ellos creo que fue ahí donde se bajó Cristino o no me acuerdo si fue con el problema de los de los ruchis bueno pero ahí me costó el amigo Cristino que dijo no no te van comá con esa soberbia esa pedantería pero a qué voy con esto que si bien yo mandé herramientas inutilizables y ellos me mandaron herramientas nuevas y completamente funcionales cuando yo vi la 6Z o GZ del nuevo modelo y yo tengo elencos de llaves vaco de esa época prácticamente nuevos y las comparo de hecho hice los videitos y los voy a volver a hacer es una desilusión es una desilusión ahí es donde intervino el amigo Leonardo y me dijo mirá yo esas las tengo y van bárbaras van bárbaras son herramientas que van sí pero van con respecto a lo que hoy sería otra unidad con vaco ya deja de ser entonces bueno por ahí con vaco no hay que meterse mucho a ver si se estabilizó porque estaba medio trabado ahí me parece que va bien de nuevo entonces bueno es un tema medio sensible lo que es vaco ahí me costó un par de amigos amigos o sea no son de los amigos que yo valoro quiero tengo comunicación los tengo en whatsapp comparten mi instagram mi facebook está un poco más abierto y hay mucho más contenido de cuando yo hacía esto mismo pero no en videos sino que eran fotos sacando la llegada el desarrollo bueno más desarrollo el final un videíto con el funcionamiento no sé de una instalación de un ventilador de techo una fotito de las herramientas utilizadas e iba haciendo este mismo contenido que por ahí hoy puedo generar hablando con ustedes pero bueno lo hacía a través de fotos y todo eso está en el facebook que no no sé nunca aprendí cómo buscar publicaciones viejas como para compartirlas o bueno mostrarles pero bueno a lo que iba tengo ganas venía con la idea me fui tan tan lejos por el pasto venía para acá y esta mañana cuando tomaba unos mates antes de arrancar las tareas siempre miro un poquito el celular a ver cómo están las cosas y me apareció este video del amigo Gregorio Casa que no pretendía hacer un plagio lo que yo quería hacer quería describir distintas marcas que hoy se pueden conseguir en el mercado como estaba diciendo el caso de Word Pro Irimo bueno Stanley Tramontina ¿por qué? porque de cada una de esas marcas tengo distintos segmentos para poder después hacer un video general de esa marca así que bueno esa era la idea pero me vine medio tarde digo si me pongo a buscar las unidades bajarlas del tablero buscarlas en las cajas de uso frecuente buscarlas en los listones yo les llamo listones a las maderas que tengo con elencos de llaves que por ahí uso más frecuentemente porque como conté a veces al sacar una llave del tablero se me caen 3, 4 entonces ahí tengo mi mi equipo personal de mi historia y en los listones tengo y en las cajas de uso frecuente tengo las herramientas que utilizo acá en el taller pero bueno nada quería venir a charlar un ratito con ustedes se nos fue bueno no llegó a ser nunca un amigo fue una persona que se suscribió al canal aparentemente y me enteré que se suscribió porque me dijo me borro me desuscribo no te banco más no tenés matrícula tus motos no tienen matrícula bueno yo tengo matrícula tiene su número obviamente es de segunda categoría no porque sea de segunda porque las matrículas de primera categoría se dan arquitectos ingenieros tipos de personas con títulos honoríficos o sea o títulos tiene un nombre que ahora no me lo acuerdo pero a los ingenieros a los arquitectos le dan la matrícula de primera categoría tengo la mayor matrícula que se puede tener como gasista domiciliario e independiente o sea puedo trabajar con 50.000 calorías por boca sin un número de bocas o sea puedo desarrollar instalaciones ¿qué no puedo hacer? un hospital una estación de servicio pero puedo habilitar tranquilamente lo domiciliario el amigo que después me aprendí el nombre Marcos Gardés que hice un videíto mostrando la onda después voy a mostrar el Daytona que todas tienen su matrícula yo no doy mi número de matrícula porque es un dato muy sensible y con ese número se puede hacer bastante daño hay una página que después voy a dar los nombres y uno con ese nombre puede hacer con ese número puede hacer daño a través de falsas denuncias está bien están los amigos matriculados hay amigos de Metro Gas que ahora no me acuerdo que trabaja en el Metro Gas que ahora no me acuerdo tu nombre pero sé que trabajas en Metro Gas y vos sabés que estoy diciendo la verdad que con un número de matrícula podés denunciar determinadas cosas en determinados lugares falazmente y generar al menos que lo llamen al matriculado para ver si tal o cual situación es real obviamente al no haber una encomienda de tareas eso se caería inmediatamente pero es un dato que por ahí no hay que andar mencionando dado que bueno esto no es un programa de televisión y uno no está dando un testimonio como sería médico matrícula tanto porque no estoy incitando a que nadie lo haga o sea yo hablo de lo que es el oficio y de cómo ejecutar una instalación a reglamento algún día en alguna inspección dado que hay inspectores macanudos le voy a decir vamos a hacer un videito de lo que es la inspección de la instalación ahí está me gustó eso vamos a hacer con el muchacho de la zona de Ramos Villa Sarmiento que está trabajando ahí cuando me lo cruce le voy a decir vamos a hacer un videito vos en tu carácter de inspector yo en mi carácter de matriculado y vamos a mostrar cómo es el desarrollo de la inspección al final si todo está bien vamos a mostrar cómo queda el plano firmado aprobado y demás pero bueno el amigo Gardés dato de color que ya di en otro momento pero quizás algunos amigos no lo vieron ese video Marcos Gardés Gardés era el apellido de Gardel Gardel nació allá en Toulouse Francia bueno aparentemente en 1890 hijo de la señora Gardés madre soltera con el nombre Charles 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 Romuald Gardés acá obviamente se tradujo Carlos Romualdo Gardel así que bueno el amigo Gardel o Gardés se fue se despidió del canal producto de mi llamémosle inquina el que le quiere llamar así me enojo otros dicen que busco fama a través de eso algunos otros pero yo me siento zarpado ante un tipo o sea estamos hablando de pan triste netamente yo me siento zarpado ante un tipo que arrancó maltratando a sus suscriptores nada haciéndose el polenta que se yo arrancó haciendo payasadas hoy pretende ser serio hoy pretende ser buenito hoy vende cosas que no usa nunca nada hace infomerciales como hablaba en la casa de sanitarios Arieta hablaba con los muchachos apoderados que estaba esperando y hay unas televisiones unos plasmas que pasan videos de que por ahí bancadema bancada bueno determinadas marcas que por ahí venden flexibles dinatecnica por ejemplo muestran un gasista con un calefón colgado tres roscas de media que obviamente eso es un escenario no hay nada del otro lado pero hay tres roscas de media y lo vemos al plomero que le faltaría no sé la corbata para ir a una fiesta ya con el calefón colgado poniéndole teflón al flexible conectándolo en la rosca ajustándolo con una llave vaco de 25 así así con este torque listo enganchándolo estirándolo conectándolo y ajustando con la misma llave así en los tres flexibles que sabemos que tenemos gas ingreso de agua y egreso de agua caliente videos como ese videos como ese dado que yo he ido montones de veces acompañando a clientes a casa de sanitarios casa de electricidad de comprar materiales y un cliente que mira eso y por ahí no sabe porque muchos van a decir estás hablando cosas no eso ese tipo de videos tiran abajo nuestro oficio el de colgar el calefón hacerle el tiraje al calefón conectar en forma rígida el calefón conectar con flexibles que correspondan a los pilares de entrada y salida de agua y el tipo en 5 minutos te instaló el calefón como se le dice a ese cliente que en la instalación sale X cantidad de plata cuando compró que el calefón se instala en 6 minutos ya sé que muchos van a decir te pero estás tomando un ejemplo de una infomercial que por ahí lo vieron 4 o 5 personas y 4 o 5 personas pueden llegar a esa conclusión está bien pero agarramos un tipo te hace youtube ¿no? 400 500 mil suscriptores videos con 22 millones de reproducciones que hace ese contenido en una etapa estaba aprendiendo a medida que hacía el video yo no yo nunca voy a hacer un video o bueno quizás lo haga si ustedes lo piden mostrando como se arma un alargue desarrollando un cálculo para saber que cable poner estás utilizando fichas de 10 amper poné un cable que aguante 10 amper ahí se terminó después si a vos el consumo de bla bla te das 0.75 que con ese cable o 0.8 para hablar un poquito más actual porque antes era 0.75 poné un cable que aguante los 10 amper o cerca que aguante la ficha no sé si me explico pero resumiendo un montón de cosas que yo ya sé pero quiero decir cómo se puede confundir a la gente cómo a uno lo pueden tratar de genio cómo a uno lo pueden tratar de maestro puede hablar dos o tres estupideces y quizás nunca sepan lo que es estar a 10 metros de altura poniendo 2 grampas o estar arriba de un poste poniendo una fotocélula con los cables con media tensión arriba y uno atornillando la fotocélula para que venga un pancho de estos que no se sube primero porque debe tener vértigo segundo porque debe tener pavor a la corriente ahí arriba cuarto si lo llaman no creo que tengan ni la escalera ¿cómo pueden menospreciar así la mano de obra de un tipo que dejará el cable colgando lo dejará flojo se le saldrán las cintas aisladoras ahí arriba ¿qué crees? ¿qué crees? que suba un termocontraíble y lleve un soplete un aerosol un soplete en aerosol y lo cocine me parece que hay algunos conceptos equivocados pero bueno así por plantar mi bandera me costó varios amigos del canal y otros tantos quizás se van pero bueno hoy era un video a modo charlita porque por suerte y para mi gusto tengo suscriptores amigos gente que sigue el canal mira los videos que por ahí no les llena que uno le diga esto es un tapón epoxi un dato al pasar un dato al pasar esto es un tapón epoxi ya lo sé ya lo sé eso bueno entonces a mi me gusta mostrarles un poquito más la acción y me siento zarpado ante determinadas situaciones y bueno claro por ahí amigos que no les gusta la polémica que dicen esto es una una guerra de bebetongas y bla bla nada quizás soy el único que se le anima ¿por qué? porque es más fácil ser amigo es mejor ser amigo muchos de los de los que están ahí el tipo te menciona y se te vienen se te vienen a ver porque tal que es re bueno re inteligente lo mencionó entonces debes saber dejémoslo ahí pero bueno esto viene a que el amigo al amigo Gardel Gardel no le cabió la polémica me desuscribo como si porque muchos no entendían que pasó porque yo hice el video mostrando las matrículas de las motos muchos no entendían que pasaba y el amigo Gardel me desuscribo porque es un fantasma estoy en mi taller tengo mis talleres acá en Aedo todos saben casi todos saben donde es o sea me conocen para bien para mal para más o menos todos me conocen no sé no sé amigo Gardel en qué te sentís aburrido es fácil seguí mirando otro contenido y listo yo no te pedí nunca que te suscribas como viniste te fuiste así que nada espero espero que hayan sido entretenida cuanto menos si me equivoqué en algo háganmelo saber las próximas charlitas van a ser un poco más enriquecedoras como les dije venía procesando una idea como para mostrar pero es viernes había llegado a casa ya había cerrado el taller ya había puesto la alarma todo y dije no puedo dejar a los muchachos con una charlita recuerdo tengo que ir aunque sea a charlar un poco con ellos ver cómo andan dado que hay amigos como el amigo Gastón el amigo Gastón Montenegro según leo en los comentarios se toma es como si estaría viendo una película en este momento para él gente como esa a uno le tiene que hacer una charlita el amigo Adriano amigo Julio amigo Roberto Tito Tito Rojas Edgardo Rosso que no sé dónde andará el loco Edgardo Rosso pero tipo macanudo gente que bueno estaba el amigo Carlos Carlos Tenaza ahora como dije se acercó José Argentina un nombre cuanto menos sospechoso raro me trata de profesor yo le agradezco he sido profesor y quiere probar algunos conocimientos míos no tengo ningún problema los vamos a desarrollar sé que está a la espera de esa información y yo lo voy a satisfacer quiere poner a prueba algunos conocimientos yo lo voy a poner hay un canal por ejemplo que un tipo muy respetable se llama el Angelito creo o Ángelo el Angelito el tipo sabe mucho por su acento cordobés de cajón les digo tipo sabe mucho tipo muy inteligente técnico debe ser técnico electromecánico cuanto menos o algo más pero no que se quedó con la teoría que se apasionó que se apasionó y habla y desarrolla y muestra y explica y nada gente así sí vale la pena seguirla y que tenga éxito así que bueno gente nada video para charlar un poco saludo a los amigos de siempre les mando un saludo van a venir las charlas copadas con herramientas tengo un cajón tengo acá herramientas para sacar y empezar a mostrar y empezar a hacer toma de contactos pero pará pará estoy probándolas todavía estoy estoy con las líneas 5 ahora van a entrar los destornilladores 5 estoy con las llaves vía Sony que una generación me vino linda la otra ya tiene algunas falencias de estética pero ya lo vamos a desarrollar todos esos temas estoy haciendo pequeños shorts de herramientas unidades especiales como podría ser por ejemplo mostré una Stilson que la tengo acá de una anatomía particular estas son comunes por ejemplo en la zona de México Estados Unidos llaves con esta con esta anatomía son más comunes cuando yo la logré comprar por intermedio y lo he contado varias veces por un amigo que viaja un cliente que viaja me ha traído alguna que otra herramienta de allá y bueno verdaderamente les puedo decir que es un lujito esa llave creo que es de la marca Rigid a mí me la trajo como Rigid nunca me animé a sacar la funda porque me parece una lástima digo esto se va a salir con el uso o el uso frecuente y va a quedar expuesta si es una Rigid o no también me ha traído llaves francesas de muy buena marca la marca crece llaves espectaculares algunas Plum Proto la marca crece